Bueno, ya estamos escuchando las opiniones de los competidores, quienes nos ayudan, quienes pueden ser la competencia directa. Ya tenemos al equipo amarillo listo para ver si logran superar la marca que logró el equipo Escarlata. A ver, Lisa, ¿qué quería decir? Quería mandarle un saludo a mi mamá, a Chiriquilla, a mi papá hasta Santiago. Los quiero y los amo mucho. Y acá se la cuidamos bien. Ahora sí, estamos listos. El equipo amarillo necesita hacer 12 campanadas más la distancia en menos tiempo que el equipo Escarlata. Así que el equipo de seguridad y jueces está listo. Y el equipo amarillo también. Estas ratoneras colgantes para ustedes inician en 3, 2, 1, Calle 7. Inicia rápidamente la competencia Franklin, el primer competidor amarillo de esta temporada que tiene que enfrentarse al peor de los rivales. En esta competencia en particular, el rival no es el equipo contrario. Es este tramo de tres estructuras metálicas que van a lastimarte y a golpearte y no van a tener misericordia de ti. Franklin, el encargado de amarrar este primer pañuelo para tocar la campana. Se ve sencillo, se ve un tanto fácil, pero a la hora de ejecutar realmente es mucho más difícil de lo que se ve. Obvio, también a los competidores que tienen menor estatura y también por el tema de peso y delgadez se les hace mucho más fácil. Me parece que este es el caso de Darling, que es una manera bastante sencilla y práctica. Lista para colocar su campana. Por ejemplo, con un caballero como Cocho se complica un tanto más la prueba. Obviamente, su tamaño también le ayuda a prolongar ese dolor que se da en la estructura metálica. Vemos cómo le gritan sus compañeros por acá que se empuje. También la técnica a la hora de bajar es sumamente importante. A algunos les gusta hacerlo con los pies hacia adelante y otros como Cocho simplemente siguen el transcurso de su cuerpo como lo ha hecho él. Para darle salida entonces a una Genesis competidora que está tratando de demostrar sus habilidades a la hora de la competencia. La hemos subido de manera muy veloz y prácticamente sin ningún tipo de protección. Y me da la impresión que en la parte baja de su espalda, allá en el lado derecho, hay un golpe debido a la ratonera. Me parece que es muy reciente. No sé si se apreciaba en televisión, pero acá que estamos muy cerca de la competencia se puede ver entonces cómo los competidores se lastiman. Y obviamente los más experimentados ya como el señor Andrés Gil, que era el siguiente en salir por parte del equipo amarillo, está un tanto más protegido como pueden observar debajo de su suerte de competencia. Pero una especie de helícara totalmente manga larga para así entonces poder protegerse de cualquier tipo de rasguños. Franklin ya está esperando la posición para hacer su salida. Andrés Gil trata de liberarse del último tramo de la ratonera. Ahí lo observamos entonces con una muy buena técnica, trabajo en equipo preciso. Los amarillos saben que es de vital importancia para ellos llevarse esta en particular. Si no sería la octava prueba en fila que el equipo rojo se estaría llevando y no lo van a permitir. Todo dependerá del rendimiento de sus muchachos. Franklin rápidamente que tiene este pañuelo se va a lanzar por la siguiente estructura. Mientras tanto Darlin muy concentrada para hacer su trabajo. Aquí vemos entonces a un Franklin que debido también a su experiencia con el parkour quizás, ese tipo de pruebas se le facilita un tanto. Vemos que demoraba un poco a la hora de amarrar el pañuelo, quizás un segundo perdido. Que puede ser vital al final. Darlin con muy buena técnica. Me parece que dentro de los competidores del equipo amarillo es la que mejor técnica tiene. Y ojo, esto no quiere decir que sea la más rápida. Sino que simplemente es la que lo logra hacer de una manera fluida y además no se lastima tanto. Me parece que Darlin estaba pasando con alta calificación el tema de la ratonera colgante. Mientras tanto Pocho es el siguiente en hacer la prueba. Y hablo mucho también del rendimiento en pro con respecto a los golpes. Porque al final Calle 7 no solamente se trata de esta prueba, sino de muchas otras. Y si logras cuidarte y además hacer un buen tiempo, me parece que es lo ideal no solamente para ti, sino también para tu equipo. Vemos entonces que ya Pocho está por terminar también su parte en la prueba. Lista y preparada Genesis, totalmente concentrada. Aquí vemos a la competidora amarilla que después de la campanada de Pocho va a salir a toda velocidad. Sigue transcurriendo el tiempo. Damas y caballeros, el equipo rojo muy pendiente de lo que sucede y pasa en esta prueba, señores. Vemos entonces que quedan dos minutos de prueba. Y el equipo amarillo tiene ocho campanadas y tratarán de lograr la novena. El equipo rojo está un tanto preocupado. Parece ser que los Escarlata tienen miedo del tiempo. Porque me parece que tienen el suficiente los del equipo amarillo. Pero Ojo, no se pueden confiar. Va a salir el señor Andrés Gil. Sigue la prueba, Marco, y esto realmente está poniéndose peleagudo para el equipo rojo. Exactamente, Ramiro. Y el tiempo empieza a acabarse. Un minuto y medio queda en la competencia. Andrés Gil tiene que meterle velocidad si quiere que el equipo amarillo tenga la oportunidad. Porque son nueve campanadas contra doce que logró el equipo rojo en su pasada más la distancia. Así que van a tener que meterle turbo si quieren todavía tener la esperanza de llevarse los 200 puntos de esta competencia. Diez campanadas ahora la oportunidad es para Franklin que empieza a meterle velocidad a las ratoneras colgantes. Vamos a ver si el equipo amarillo tiene lo necesario. La barra se emociona en el público tratando de animar a sus competidores. Entramos en el último minuto y Franklin está atravesando la estructura. ¿Será que logran hacerlo? Tiene que tener velocidad al momento de amarrar. La que espera es la que ha sido más efectiva. Darling por parte del equipo amarillo. Pero recordemos que hay una distancia también a vencer. Darling tiene que dar la campanada. Y el siguiente competidor tiene que lograr llegar, pasar la marca que colocó el equipo después. Quedan aproximadamente 33 segundos de competencia. Ya Darling atravesando la estructura. Y Pocho es quien espera. Vamos a ver si logran hacerlo. Darling que amarra, da la campanada del empate. Y Pocho con la responsabilidad de romper con la mala racha que ha tenido el equipo amarillo hasta el día de hoy. Con victorias consecutivas del equipo escarlata. Y pasando esta marca, el equipo ganador es el equipo amarillo. Y se rompe el maleficio al final de esta prueba. Después de siete consecutivas, el equipo amarillo logra triunfar en esta prueba en particular. El señor Pocho, encargado de dar la última campanada. Muy bien, se necesitaba ya. Me hablabas un tanto hace un rato de la frustración que había. Ahora sí logran la prueba y no solamente eso. Ponen a tiro el día porque la última competencia es para cualquiera. Así es, el día no se ha acabado. Nosotros vamos a darlo todo aquí porque esto no se acaba todavía. Vamos duro. Ahí está, palabras de Pocho. Entonces sigue la fiebre amarilla celebrando. Por acá llega la gatita. Es pura actitud, pura risa en este momento. Muy bien, vamos a entrevistar a Patrick. Me comentan por acá. Señor Patrick, ¿qué le pareció el resultado de la prueba? Ahora sí mucho más cercano el triunfo después de estar todo más parejo. Felicitar al equipo porque la aguerrearon y demostraron aquí que podemos caer, vamos a tener a veces malas rachas, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir luchando hasta el final y vamos a sacar esos puntos ahora.